Se realizó en Pasto el evento Las Cooperativas, una alternativa hacia la construcción de un Nariño Mejor. En el certamen se unificó esfuerzos del sector gubernamental, privado y solidario para emprender acciones que fortalezcan la asociatividad y que mejoren las condiciones de competitividad, productividad, sostenibilidad y rentabilidad para impulsar el desarrollo regional. Contamos con la presencia de varias cooperativas del norte, sur, oriente y occidente de Nariño. La idea es que en este evento se visualice lo que es el sector cooperativo como instrumento que puede y permite erradicar la pobreza. Es un modelo alternativo del cual nos sentimos orgullosos de él y debemos, por lo tanto, mostrar qué tipo de personas son las que conforman este sector. Por otro lado, el objetivo es tratar de unir esfuerzos con el sector gubernamental, el sector privado. El sector cooperativo y todas sus formas asociativas para que juntos emprendamos acciones reales y acciones concretas que nos permitan sacar a nuestra región adelante. Nos autogestionamos, todos somos codueños, tenemos nuestro aporte, somos 10 socios y trabajamos todos en conjunto. El Plan de Desarrollo Nariño Mejor 2012-2015 contempla que la política pública en esta materia estará orientada a promover los procesos de investigación, innovación y adaptación tecnológica que permitan el desarrollo y modernización de los sectores productivos de Nariño. El sector solidario es un sector muy dinámico y creciente en el departamento. Es tal vez la única estrategia que tenemos para desarrollar todas nuestras potencialidades. En ese sentido, vemos, por ejemplo, en esta pequeña muestra, una gran participación de cooperativas y de entidades del sector solidario que tienen gran representación y que abarcan un gran número de asociados y de personas involucradas, las cuales viven de este sector y convergen dentro de todas sus iniciativas para mejorar su nivel de vida. Desde la universidad venimos liderando diferentes procesos y tratando de promover las organizaciones y su sostenibilidad en el tiempo, a través de diferentes estrategias, acompañamiento empresarial, el desarrollo de procesos asociativos, la gestión de proyectos y todo lo que se encamine a promover el sector y a dinamizarlo. Este evento se realizó con el apoyo de la gobernación a través de la Secretaría de Agricultura. La subsecretaría de Desarrollo Comunitario y la oficina de Política Social por convocatoria de la Cámara de Comercio de Pasto y la Corporación Surandina.